¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez de... Five Nights at Freddy's 1. Sí. Pero antes de empezar, vamos a poner los likes. Los likes van a ser de... 3 likes. Y... 3 likes. Y si no, no subo nada más. Ningún videojuego. Mis simulaciones. Que hace tiempo que no lo subo. Lo tengo que subir luego, a lo mejor. Y no subiré nada. O sea, si no llegamos a los 3 likes en 3 horas, no vuelvo a subir ningún vídeo más. O sea, no vuelvo a subir ningún vídeo más. Si no llegamos a los 3 likes. Bueno, vamos a continuar con la noche 3. A ver si me la paso. A ver si me quiera. 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 Muy bien. Pues parece que no hay ni... ¡Uf! No me he fijado. Chica, chica. ¿Dónde está, chica? Aquí. Aquí. Aquí, no. Es la una de la mañana. ¡Ihh! Vale. Es que no me sale nunca. A ver. Mira, mira. Ay, 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 tío Me he callado un momento Porque no sé, no sé Si me callo es porque me estoy Concentrando Chica, vete ahí, mira, te alumbro Te alumbro, te alumbro, mira Que te vayas Porque si me aparece con la boca abierta, tío Muy bien Las dos de la mañana ¿Solo está activa chica? Pues muy bien, vale ¿Dónde está? Vale, 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 vale Bueno, vale Pues nada Yo, 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 aquí No, ojo No fastidies, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, en la cocina Tío, se los... No, no me digas que se va, Bonnie Se ha ido, Bonnie ¿Dónde estás? Ahí Son las tres de la mañana Me faltan otras tres horas Por favor, chaval Ahí está Ahí está Chica, ¿dónde está? No veo dónde está, chica Ahí ¡Freddy! ¡Ostras! Yo pensaba que... Madre mía, tío ¿Habéis visto el grito que he dado? ¿Habéis visto el grito que he dado? Son las cuatro menos cuarto De la tarde Y yo aquí jugando un juego de terror Pero es que... ¿Qué se me pasa por la cabeza? Tío Ha sido el susto más grande de mi vida Tío Estaba oyendo un... ¿Qué es esto? Quito la cámara y me aparece, chica Si es que me tengo que asegurar De qué personajes hay Porque si está una al lado Y no la vigilo Durante tres, cuatro o cinco O puede que más Segundos Pues se me aparece aquí En mi jeta Y me asusta Pero hasta aquí Chicos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentos si os ha gustado Y superad el reto de likes, eh Porque si no No, 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 eh Adiós